Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Maxi Araujo está en la mira del FC Barcelona. Pagarían su millonaria cláusula. Uno de los jugadores más cotizados de este mercado de fichajes de la Liga MX es el extremo uruguayo Maxi Araujo, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca y que se encuentra disputando la Copa América 2024, siendo pieza clave en el esquema de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay. El Charrua no solo está en la mira de los equipos poderosos del fútbol mexicano como Cruz Azul o Tigres, ya que desde Europa lo sondean desde hace varios meses y el FC Barcelona se uniría a la lista de posibles destinos. De acuerdo con información del periodista Marcos Benito del Chiringuito, el cuadro blaugrana lo tiene como plan B. En caso de no poder cerrar el fichaje de Nico Williams y la directiva encabezada por el portugués Deco, analiza pagar la cláusula que tiene con los Diablos, que es cercana a los 20 millones de dólares. Maxi Araujo es el plan B del Barça si no llega Nico Williams. Deco está siguiendo de cerca al extremo uruguayo, cuya cláusula en Toluca es de 20 millones de euros, señala el medio. En Europa, Maxi Araujo es seguido de cerca por el Fenerbahce de Turquía y por el Napoli de la Serie A. Este último lo sigue desde el mercado de invierno, por lo que parece complicado que continúe en el Toluca y tras su participación en la Copa América. Por otro lado, Toluca FC cierra el fichaje del defensa Bruno Méndez, deseo de Cruz Azul. La Liga MX está en búsqueda de seguir reforzándose con futbolistas que militan en el viejo continente. Ahora sería Toluca quien buscaría dar un paso fuerte en el mercado de fichajes del fútbol mexicano. Se trata de Bruno Méndez, futbolista uruguayo que se uniría a los Diablos Rojos de cara a la apertura 2024, proveniente del Granada, equipo recién descendido de la primera división de España. El defensa de 24 años tiene un valor de 5 millones de euros, según Transfer Market, y esta temporada perdió la categoría con el conjunto español. La temporada pasada, el uruguayo disputó 17 partidos con los granadistas, donde consiguió 2 goles y 4 tarjetas amarillas. Ahora, según ha podido confirmar 365 scores, las gestiones están avanzadas. Acuerdo de palabra para firmar hasta el 2027 con opción a extender a un año más. Contará con la cláusula europea. En caso de que su gran rendimiento le haga permitir volver a Europa, Méndez llegaría como agente libre luego de no renovar y haber descendido con el Granada. Se espera que aterrice en los próximos días en suelo azteca para las pruebas y firma. Posterior oficialización, los Diablos le ganan la carrera a Getafe, quienes buscaron su firma, pero se quedaron cortos en lo económico a comparación del ofrecimiento de los mexicanos. Otra bomba que explota en Toluca y aún los Diablos no cierran mercado. Ya por último, Toluca sondea el fichaje del delantero Fabricio Dos Santos, a petición de Renato Paiva. El Toluca sigue expandiendo sus visorías en la gestión de Renato Paiva, pues luego de sumar a dos elementos desde la MLS de los Estados Unidos, ahora tiene la mira puesta en el fútbol brasileño, donde tiene detectado al extremo del portugués AB, Fabricio Dos Santos, por quien estudian lanzar una oferta por su fichaje en este mercado de verano. Los Diablos Rojos han realizado un gran mercado de cara a la apertura 2024, con las incorporaciones de Max Serrano, Kevin Martínez, Emi Freyfield y Nico Carrera, todos menores de 23 años, proyectando un cuadro a futuro y para cumplir con la regla de menores a corto plazo. En ese tenor, el Toluca ahora apostaría a la contratación del extremo brasileño de 20 años de edad, quien puede jugar por ambas bandas o como falso 9 y creativo, un perfil netamente ofensivo, con regate, velocidad y desequilibrio. De acuerdo a reportes del periodista Luis Nacimento, de la cadena G Globo, El director técnico del Toluca, Renato Paiva, ya ha dado luz verde para la contratación de Dos Santos, por lo que su fichaje podría resolverse antes del inicio de la apertura 2024. Toluca debutará en la apertura 2024 este sábado 6 de julio, ante las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron de Zapopan. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.